Y qué viaje, sensei, qué viaje el de meternos en nuestro cuerpo para los movimientos. Así es, el cuerpo debe estar fuerte para viajar. Otra vez viajamos y nos cansamos más del viaje que ir a descansar. Sí, llegas peor que cuando saliste. A descansar del viaje. Pero este viaje al que tú nos invitas es un viaje a conocer nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante el ejercicio cardiovascular? El ejercicio cardiovascular es bien importante porque sin estar sentados mucho tiempo, estáticos, la circulación de la sangre y nuestra presión es muy baja. Es casi nada para no morirnos. Cuando hacemos un esfuerzo grande o salimos y subimos una escalera, no empieza a dar como taquicardia porque cambiamos de un estado a otro muy rápido. Entonces, nuestro cuerpo no está, nuestros músculos, articulaciones no están flexibilizadas y fuertes como para reaccionar rápido. Y los ejercicios cardiovasculares nos van a ayudar a tener un tono muscular más fuerte, nuestro ritmo tratar de tenerlo a un nivel un poquito más alto del que tenemos normalmente. Y podemos hacer nuestras actividades sin que haya tanto desequilibrio de estático a dinámico tan rápido. Nuestro cuerpo tiene que asimilar ese cambio. Pues yo me voy a hacer para allá, no me vaya a tocar algo y regreso enseguida. Gracias, sensei. Todo tuyo el estudio. Muy bien. Hoy vamos a empezar con ejercicios cardiovasculares. Venimos hoy disfrazados para movernos un poquito. Vamos a ver la diferencia entre lo que es fuerza y suavidad. El ejercicio que nosotros vamos a hacer va en medio. ¿Qué es la fuerza y qué es la suavidad? Y a través del movimiento vamos a avanzar a hartos rangos. Vamos a hacer ejercicios explosivos, ejercicios muy suaves y los que vamos a hacer están en medio para gente mayor. Y los fuertes, los básicos, los puede hacer cualquier persona más joven. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento y nuestro saludo del uniforme. Hoy traemos tenis porque se hace descalzo, pero con los virus y eso es difícil. Entonces hay que protegernos. Vamos a empezar con un pequeño calentamiento, pies paralelos y empezamos círculos. Uno, uno, atrás uno, al centro, dos, al centro, izquierda, centro, derecha, centro, izquierda, centro, derecha, centro. Ahora vamos a empezar con rodillas, uno, dos, tres y cuatro y cambio. Vamos a irnos un poquito rápido para hacer al final un poquito de ejercicio coordinado. Uno, dos, tres y cinco, cuatro, vamos a empezar con rodillas. Vamos a juntar, abrimos y junto, abrimos y junto. En reversa uno, cierro todo, abro todo, cierro todo, abro todo. derechitos, último, junto todo, abro todo, junto todo, abro todo, junto y abajo, vamos a hacer otro ejercicio para estirarnos un poquito, mano contra el pie izquierdo, mano a la derecha y hacemos punta, centro, izquierda, centro, mano derecha, centro, izquierda a la derecha, centro, dos, tres, punta atrás, cuatro y cinco, mano contraria, rodilla contraria, uno, dos, tres, cuatro y cinco, cambiamos de lado, mano contraria, rodilla contraria, uno, dos, tres, cuatro y cinco, siguiente ejercicio, vamos a hacer de lado un desplante, manos cadera, cuerpo derecho, bajo, subo y junto, derecho, rodilla al piso, subo y regreso, izquierdo, bajamos poquito, los que pueden bajar más, bajan más, nada más flexionando es suficiente, lo importante es no estar inclinado, es erguido, centro, derecho, bajo, subo y regreso, último izquierdo, derechito, último derecho y junto pies, siguiente ejercicio, siguiente ejercicio, del ladito igual, al frente, al lado y atrás, pero con rodilla, al frente, rodilla, al lado, rodilla, atrás, derechitos, frente, lado, atrás, frente, lado, atrás, y cambiamos de lado, ya sabemos cómo dar media vuelta, cruzo mi pie, rodilla, al frente, rodilla, de lado, rodilla, atrás, rodilla, rodilla, al frente, rodilla, de lado, rodilla, atrás, frente, lado, atrás, lo importante es subir la rodilla, ahí es donde hacemos cardio, ya nuestra presión y nuestro flujo de sangre empieza a acelerarse, adelante, tenemos que tener cuidado, no acelerar demasiado tampoco, frente, lado, atrás, vamos a hacer de frente, lo voy a hacer de ladito, vamos a hacer una sentadilla, como sentarnos, y al frente, adelante, jalo mis codos, aquí sí podemos inclinarlos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, muy bien, vamos a hacer el mismo, con los brazos estirados, me siento, empujo uno, y arriba, empujo dos, y arriba, empujo tres, y arriba, cuatro, y cinco, ahora vamos a ir de lado, subo mi pie, y estiro brazos de lado, cambio, de lado, y subo, bajo, bajo, misma línea, toco rodilla interna, bajo, cruzo, estático, si pueden, derecha, izquierda, derecha, izquierda, último derecho, último izquierdo, estos ejercicios, si se fijan, son ejercicios, en donde nos movemos, dedos piso, paso, al centro, paso, al centro, paso, al centro, avanzando, dedos viéndose, uno, dos, tres, vamos a hacer los últimos de esta serie, pie adelante, hacemos posiciones abiertos, pie adelante, brazo arriba y al frente, hombros, uno, dos, dobladito, podemos hacer cerrados, uno, dos, y tres, cambio de lado, punta, uno, dos, y tres, y juntamos, vamos a ver ahora, vamos a ver ahora, lo que es el yin, y lo que es el yang en el ejercicio, el yang quiere decir fuerte, potente, hombre, el yang, el yin es suave, mujer, suavidad, flexibilidad, flexibilidad, vamos a ver ejercicios, primero un extremo y después el otro extremo, los que hicimos van en medio, vale, este es para los que podemos hacer un poquito fuerte, abusados con la grabación, vamos con el opuesto, ninguno de los dos se divorcia del otro, con la grabación, vamos a ver ahora, 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 vamos La fuerza y la suavidad. Equilibrio. Qué importante para el ejercicio ese equilibrio. La fuerza, la suavidad, lo que aprendo contigo es justamente la otra parte del ejercicio. Ya estás sudando. Te iba a decir la otra parte del ejercicio. Se trata de eso, de incrementar la temperatura a través de los movimientos esforzados un poquito más que los tradicionales que hemos hecho. Ahorita que te estaba viendo dije, ¿ahí a poco? ¿Cardio ahorita? ¿Cardio? Pues sí, claro. Claro que sí. Y además me encanta cómo lo señalas. Es ejercicios cardiovasculares ligeros para personas mayores. Dice uno que es el opuesto a lo ligero. Para que vean que eso con el opuesto, que es muy ligero, se complementan. Nosotros estuvimos en medio en la clase. Y además, ¿sabes qué? Me encanta que aunque seas adulta, persona mayor, puedes ejercer mucha fuerza. Hay en China, en Japón, en Corea, personas muy mayores, 90, 95 años, con un equilibrio y con una fuerza que... Los límites están en la cabeza. Exactamente. El universo se mueve, este movimiento. El planeta forma parte del universo y se mueve. Nosotros formamos parte del planeta y no nos movemos. No, sí nos movemos. Tenemos que movernos. No te preocupes. Para eso esta sección quedó a dos movimientos. Muy bien. Me encanta. Te agradezco muchísimo tu presencia y nos encontramos pronto.